Buenas noches a todas y todos los presentes. A nombre de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia La ética aplicada en la investigación. Tema fundamental para garantizar la integridad, la responsabilidad y la transparencia en el proceso de búsqueda de conocimiento. Además, sirve para proteger los derechos y el bienestar de los participantes, asegurar la validez y confiabilidad de los resultados, mantener la confianza pública en la ciencia y promover la responsabilidad social. Antes de iniciar con esta conferencia magistral, vamos a presentar a Edith Pentosilla Barrientos, representante de la Subdirección de Postgrado, quien dará las palabras de bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias, Harry. Buenas noches. Es un placer estar aquí con ustedes y en nombre del equipo de la Subdirección de Postgrado de la Escuela Nacional de Control, darles la bienvenida a esta nueva edición del ciclo de conferencias magistrales que se realizan los días jueves. Este espacio tiene como objetivo brindar capacitación continua y análisis crítico en temas coyunturales y de interés, tanto para los colaboradores del Sistema Nacional de Control, así como para la ciudadanía en general. En esta oportunidad se abordará sobre un aspecto fundamental en la investigación, la ética. La investigación académica desempeña un papel crucial en el avance del conocimiento y el progreso de la sociedad. La búsqueda de nuevas ideas, descubrimientos y soluciones a problemas complejos es la piedra angular del mundo académico, pero con ética. Para exponer sobre este tema, hoy contamos con un ponente de lujo, el maestro Martín Mota García, especialista en políticas públicas, interculturalidad e historia, con una destacada trayectoria académica y profesional. Miembro activo en la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional Sedena. Actualmente colabora con un proyecto editorial sobre crisis migratoria y seguridad nacional a solicitud de la agencia de cooperación alemana Konrad Adenauer. Su producción académica ha sido reconocida por el Ministerio de Defensa, el Ministerio de la Producción y la Corte Superior de Justicia de Lima. Es autor de diversas publicaciones en revistas académicas y coautor del libro Crisis migratoria, análisis y perspectivas. Asimismo, se desempeña como docente en el Centro de Altos Estudios Estudios Nacionales, en la Universidad San Martín de Porres, en la Escuela Superior de Guerra del Ejército y en la Escuela Nacional de Control. El maestro Martín Mota García nos guiará a través de los principios fundamentales de la ética en investigación, así como los desafíos actuales que enfrentamos en este ámbito. Estoy segura de que su perspectiva nos inspirará a reflexionar sobre la importancia de realizar investigaciones responsables y éticas. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida al maestro Martín Mota García. Adelante. Gracias, Edith. Gracias, Harry. Buenas noches con todos los que están presentes y gracias por la puntualidad que es un punto de partida de demostración de responsabilidad, básicamente, ¿no? Que es lo que falta muchas veces en diferentes espacios, no solamente públicos, sino también privados, en el caso Pehuano. Permítanme compartir, por favor, la presentación que se tiene para esta noche, ¿sí? La conferencia a la que me han convocado para poder compartir con ustedes corresponde precisamente a la ética aplicada en la investigación. ¿Y por qué este tema? Muchos se preguntarán. Si es una investigación multidisciplinaria, si es una investigación en control, si es una investigación focalizada, si es una investigación cualitativa, cuantitativa, y distintamente, el proceso mismo de la investigación cumple ciertos protocolos que no solamente, como ya lo han señalado los presentadores de esta actividad, recae básicamente en tres componentes, ¿no? La responsabilidad, la integridad y, obviamente, la generación del valor público, porque hay que tener en cuenta que todo trabajo de investigación está orientado precisamente a identificar un problema de la sociedad. Y estos procedimientos, técnicas, métodos, discusión, conclusiones, recomendaciones y demás, en un trabajo de investigación, están orientados precisamente a poder contribuir a reducir el efecto de este problema detectado, pero también, ¿por qué no?, ayudar a la eliminación de los factores que generan esta problemática. Siempre es importante mencionar cuáles son los conceptos que van a permitir comprender un poco la naturaleza misma de los contenidos que voy a desarrollar, tratar y, de repente, algunas preguntas que se formulen. Encantadísimo de poder atenderlas y responderlas a la vez. Y esto contribuye precisamente a tener una suerte de visión de extrapolación sobre un aspecto que vincula a muchos ámbitos interdisciplinarios. En primer lugar, vamos a ver y tratar, sobre todo, el tema de la investigación. ¿Qué es investigar? ¿En qué momento lo hacemos? Todo esto recae únicamente en un tema de carácter académico, desde la gestión pública, también hacemos investigación. De repente, como hice la consulta hasta hace poco, a un auditor de bastante trayectoria, de mucha trayectoria, que me había sugerido de que un informe de control también se puede convertir en una investigación de carácter socioeconómico. Vamos a explicar eso en su momento y por qué. Luego, cuando hablamos sobre las bases de datos multidisciplinarios, quizás es una práctica muy poco recurrente cuando se hace investigación. Bastaría con revisar lo que este instituto, conocido como el Instituto Shimago, planea formular una suerte de ranking actualizado cada año para ver cuáles son las universidades, institutos de investigación y centros hospitalarios, para poder identificar qué países encabezan o lideran el ranking de la mayor producción de investigación. Increíblemente, de acuerdo a este instituto, Shimago, el que menciono, el Hospital Almenara y el Hospital Edgardo Revaliati Martins son las que tienen la mayor cantidad de investigaciones, obviamente, de carácter médico. Coincidentemente, también la Universidad Cayetano Heredia es una de las universidades que por la función que cumple dentro del análisis de la problemática en trabajos de investigación de orden estrictamente médico, también se constituye en uno de los más importantes. Junto con ella están, obviamente, otras universidades también de carácter privada, pero también hay que destacar aún con ciertos, con ciertas precariedades presupuestales, como suele suceder en el estado, algunas universidades públicas, como por ejemplo la Universidad San Marcos, que es una de las primeras dentro de las universidades peruanas, en este ranking que el Instituto Shimago ofrece. Muy bien. Otro concepto es el de las revistas indexadas, que hoy en día está muy de moda, pero junto con ello también surge no solamente la necesidad de publicar en una de estas revistas, sino también a veces se incurre en una infracción, que últimamente se ha vuelto muy recurrente, y lo peligroso es que esto se convierta en una regularidad. Es decir, vamos a ver cómo existe una suerte, entre comillas, de granja de investigadores en el Perú. Vamos a explicar en qué consiste esta granja y cuál es la afectación que podría traer en los ámbitos no solamente de carácter ético, sino también con respecto a la calidad de los investigadores que necesitamos tener en la Universidad Peruana en su conjunto. Bueno, ética académica lo vamos a tratar con amplitud en las siguientes imágenes, y creo que indistintamente, si se trata en la investigación o en el ejercicio propio de la función pública, la ética debe constituirse en un elemento impostergable, así como tampoco debe dejar de formar parte de nuestro actuar permanente en todo tipo de acción, como funcionarios o como gestores que podamos nosotros tener dentro de la entidad pública, o como colaboradores o empleados dentro del sector privado también. Fuentes arbitradas, esto tiene que ver mucho con las revistas indexadas. Fuentes arbitradas se constituyen en todas aquellas que han pasado por una suerte de revisión por un comité de especialistas en la materia y que han dado la aprobación correspondiente previo paso por una rigurosa revisión de los contenidos. La integridad. No soy mucho de la teoría, prefiero ser mucho más práctico y poder cifrar toda una larga extensión en tan solo una frase. Integridad es hacer las cosas bien aunque nadie nos vea, ¿sí? Y creo que este es un concepto que se aplica como estrategia para la lucha contra la corrupción. Y quizá quebrantar los elementos éticos que debemos poner en práctica en el proceso de investigación también creo que aplica bastante bien este concepto de integridad. Plagio. Bueno, vamos a ver las modalidades de plagio que conocemos. La Real Academia de la Lengua Española de la Lengua tiene una definición, pero también hay que contrastar si es plagio o es copia. Como alguna vez se dijo de una forma muy pintoresca por alguien que en cuanto se retire el ejercicio profesional seguramente tendrá una gran labor como influencer por las cosas que dice. Vamos a ver si es cierto o no lo que dijo en su oportunidad. El autoplagio también es una forma de plagio, pero es en particular una forma de querer hacer las cosas tomando aquellas que ya publiqué, aquellas que ya se encuentran indexadas o aquellas que ya dieron cuenta del resultado de una investigación. El autoplagio muchas veces suele ocurrir. Es cuando un autor toma parte de su publicación y lo vuelve a presentar como si fuese información, perdón, como si fuesen resultados de una investigación nueva, en una nueva publicación que pretende presentar, si antes ya no la ha presentado. Fuentes de información. Bueno, en las universidades, tanto pública como privadas, fuentes de información pueden recaer precisamente en aquellas fuentes de carácter bibliográfico o hemerográfico o electrónico, de la cual se puede extraer información debidamente acreditada. Si nosotros hablábamos antes sobre las fuentes arbitradas, bueno, las fuentes de información son ellas. Algunos lo llaman fuentes periódicas y fuentes no periódicas. Esto va a depender mucho de la frecuencia o periodicidad en sus publicaciones. Y a continuación vienen las referencias que hoy en día se hacen mención en aplicación estricta de la norma que rige para efectos de la redacción correcta, haciendo uso precisamente de las citas cortas, largas, entre otras, establecidas estas a través de la norma APA. Y finalmente, todo lo que nosotros podemos producir dentro de un espacio académico, consideren cestas como ensayos, artículos académicos, artículos científicos o papers, tienen que estar sujetos precisamente a ciertas reglas de juego. Y sobre todo deben contar con aprobidad en el momento de la redacción, pero también estar seguro de lo que estamos ofreciendo como resultado de una investigación. No todo lo que se puede escribir, no todo lo que se puede escribir está sujeto a una publicación. Hay diferentes formas de poder presentar un documento. Por ejemplo, un ensayo no tiene la rigurosidad que puede tener un artículo académico menos un artículo científico. En los Estados Unidos se maneja mucho los policy case, que vienen a ser algo así como resúmenes ejecutivos de una investigación que se está llevando a cabo. En algunas universidades españolas, por ejemplo, no existe tanta rigurosidad con la presentación de algunos artículos. Lo que quieren ellos es que se exponga la experiencia que se haya obtenido, pero esa experiencia que sea una experiencia demostrada. Entonces, vamos a observar en los siguientes minutos en qué consiste cada uno de estos productos académicos, cómo podemos evitar el plagio y las diferentes formas del plagio, haciendo uso correcto de la fuente de información, aplicando criterios de la ética en el proceso mismo de la investigación y obviamente dando cuenta de que la investigación no solamente debe convertirse en una actividad más, sino es una actividad que, reitero, recae en tres conceptos. La responsabilidad, la integridad, algunos dicen también la transparencia, pero considero que también más que ello es el valor público que puede otorgar un trabajo de investigación. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el caso peruano, establece reglas muy claras con respecto a las infracciones que se cometen con cierta frecuencia en los trabajos de investigación. Por eso que establece principios, que estos son obviamente principios no negociables, que recaen en la integridad, en la honestidad intelectual, la objetividad e imparcialidad, vamos a explicar luego por qué, la veracidad, justicia y responsabilidad, y obviamente también la transparencia. De todos estos cinco principios, creo que hay uno en particular que debe tener mucho más peso que los demás, la objetividad y la imparcialidad. Explicaremos por qué. Cuando nosotros aplicamos criterios subjetivos en un proceso de investigación, esa investigación deja de ser como tal. La objetividad es precisamente recoger la información exactamente igual como se ofrece dentro de la realidad objetiva, lo cual nos va a permitir construir una propuesta hipotética sobre la problemática que hemos detectado o la problemática o los factores que están contribuyendo a que se desencadene una problemática que en adelante puede significar una problemática que se desborde o puede ser esta inmanejable. Por eso que muchas veces los resultados de una investigación, así como inician desde un punto de objetividad, deben concluir también con una propuesta objetiva de aplicación, no solamente ética, sino también dentro del marco de lo realizable. Muy bien. Cuando revisamos diferentes documentos, siempre se recurren a los conceptos de ética como elemento imprescindible para poder orientar cuál debe ser la labor de todo investigador. Pero no solamente investigador, como reitero, sino también para los auditores que se encuentran aquí presentes, también hay un código del auditor, código de ética del auditor establecido en el ISAI 130, donde habla también de la práctica correcta dentro de todo lo que concierne a la responsabilidad de la producción de los trabajos que corresponden a la auditoría propiamente dicho. Sobre CONCITEC ya he mencionado el Código Nacional de la Integridad Científica, que de ahí he extraído estos principios y me parecen sumamente importantes, pero también habríamos que ver cuáles deberían ser estos reforzados, porque si bien es cierto existe un Código Nacional de Integridad Científica, existen muchas infracciones recurrentes y ello como que se ha convertido algo así como la oportunidad para poder crear una suerte de sociedad punitiva ante infracciones en materia de investigación. Lo cierto de todo ello es que si las investigaciones siguen teniendo estas infracciones y se normalizan en alguna oportunidad como suelen ocurrir muchas, muchas desviaciones sociales en el país, corremos un gravísimo riesgo, ¿sí? De poder bajar la credibilidad de las investigaciones que se puedan producir. Y por otro lado, creo que la ley universitaria, que es una o la una de las tantas leyes que, o de las pocas creo, que no tiene reglamento, ¿no? Y que coincidentemente en esta ley universitaria, la palabra ética solamente aparece seis veces, increíblemente, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que puede contribuir esta ley sin reglamento para poder orientar no solamente los trabajos de investigación, sino la importancia que tiene la aplicación ética en todo tipo de actividad académica. Siempre considero que en el tiempo se han detectado males recurrentes y que muchas veces no se restringe únicamente a ciertas jurisdicciones territoriales. Así como el fraude que se conoce, como se le conoce a la corrupción en los Estados Unidos, el tema de la vulneración de la propiedad y derecho de autor, ¿no? También cruza fronteras y llega incluso a países del primer orden. Hay incluso denominaciones que hoy en día se efectúan para aquellos que elaboran libros o investigaciones por otros. Es decir, ceden todos sus derechos para que una persona con cierto nivel de imagen pública que haya ganado por alguna razón pueda comprar estos productos hechos por terceros. A estos se llaman los negreros o negros de la publicación o de la literatura y que estos pasan luego como si fueran productos propios. En el caso peruano, que no les parezca tampoco extraño, ¿no? Una ex vedette publicó un libro. No estoy en contra de las mujeres ni tampoco de la labor de vedette que ejerce, pero sabemos bien de las limitaciones que puedan existir. Igual, futbolistas que han escrito libros. Obviamente que han existido, han tenido que recurrir al apoyo profesional de alguien. Hay una gran diferencia cuando se recurre al apoyo de un profesional para la redacción de un documento y una cosa muy distinta es donde ya se rompe todo tema ético, es cuando se compran publicaciones y estas van con el nombre impreso del comprador, más no del autor de la obra, ¿no? Por eso que es importante tener en cuenta, como les había mencionado, cómo esto trasciende en el escenario. Yo recomiendo que ustedes vean una película llamada El escritor fantasma, que es precisamente una gráfica de lo que, o una descripción bastante didáctica en qué consiste la actividad de estos personajes llamados negros o negreros, ¿no? Encargados de efectuar investigaciones y venderlas al mejor postor para que puedan estos finalmente posicionarse con un hombre propio, dando cuenta de las publicaciones que no son suyas en particular. Una película muy interesante, como reitero, porque da cuenta de cómo hechos de la vida real se traducen a través de las imágenes de un cine con ciertas particularidades, que en este caso no hay exageraciones, para poder comprender cómo esto de las publicaciones que se someten a venta es un gran negocio, ¿no? Incluso en alguna oportunidad se había señalado de que un renombrado novelista peruano era también comprador de este tipo de trabajo. No puedo asegurar ello, solamente hago la mención de porque corrió ese rumor, ¿no? Sin embargo, en otro autor también connotado peruano, literato él, sí, se descubrió y fue sancionado incluso porque muchas de sus obras habían sido plagio. Vamos a verlo eso más adelante. Otra de las formas, por ejemplo, lo he resaltado aquí. Les había mencionado si los informes de control se convertían en una aproximación a una investigación, teniendo en cuenta que aplican técnicas, procedimientos, se formulan objetivos, se describen hallazgos, se determinan responsabilidades y además hoy en día estos trabajos tienen una suerte de enfoque orientado a generar valor público o a reducir el impacto que genera muchas veces un impacto negativo, el problema hacia la población, ¿no? Entonces, vean ustedes lo que se señala, ¿no? Dice el auditor que el 5 de julio concluía en su reporte de avance entre situaciones adversas que no habían garantías para firmar el contrato, pero al día siguiente, 6 de julio, cambió de opinión y emitió otro informe de control donde concluye que todo lo que para el 24, para que él 24 horas antes estuvo mal, hoy está correcto, ¿no? Entonces, ya se genera una suerte de suficacia y, como reitero, todo el trabajo que se desarrolló en una oportunidad y que haya arrojado un determinado resultado del trabajo de control, del trabajo de auditoría, tenga una versión distinta 24 horas después. Esto ya desde luego se constituye en una sospecha de que algo ha ocurrido. No, digo sospecha. Otro caso, por ejemplo, dice Francia ya no acepta los negros literarios, España sí, como les mencionaba hasta su instante, o sea, estos comúnmente llamados negros literarios existen, siempre han existido y seguramente por ser un negocio tan rentable, seguirá existiendo. Otro lado, Perú sanciona Braise Chenique por plagio de diversos artículos, lo dice el país, diario El País de España. Como les había mencionado, esto no tiene, o sea, es algo así como la enfermedad, que no distingue color, no distingue religión, tampoco fronteras, pero vayamos a ver otros casos, ¿no? El ministro de cooperación alemán acusó de plagiar su tesis doctoral, o sea, son personas que toman decisiones a nivel de gobierno, y estamos hablando de economías del primer mundo, que también están acusados de plagiar sus tesis doctorales. Obviamente, la infracción ética está demostrada. Otro caso, en uno de los países, bueno, uno de los dos países en toda la región latinoamericana, como son Brasil y México, en este caso, son los que producen mayor conocimiento en toda la región latinoamericana. Pero vean ustedes, dice, Sánchez amenaza con acciones legales contra informaciones que le acusan de plagiar su tesis. Señala de que nunca pudo demostrar lo contrario. Eso demuestra que sí lo hubo. Entonces, pero no es el único caso que se han dado en países y sobre todo en gobernantes, sino también han habido algunas frases que se fueron acuñando en el escenario nacional, donde daban cuenta de muchas imperfecciones propias de una sociedad que está, no sé si en formación o es una sociedad, como dice Sigmund Bauman, estamos frente a una sociedad líquida o modernidad líquida, ¿no? Donde los valores se han ido aflojando, se han ido, se han convertido en deleznables, ¿no? Y los antivalores se están sobreponiendo con respecto a los valores. Por ejemplo, un artículo o una portada de Perú 21 hace algunos años atrás, dice Maestros del plagio, ¿no? A través de un reportaje periodístico se dio cuenta de que existían muchas tesis que habían, no habían pasado por un filtro octurnitín como ahora hoy en día se estila y que se tenía un alto índice de similitud, ¿no? Con respecto a lo que se permite en muchas entidades universitarias. Otro caso, el cual también les mencionaba, una frase que es clásica y por eso que se apuesta entre comillas, ¿no? No es plagio, es copia. Vayamos a ver qué es plagio, en realidad, y qué es copia. De repente tiene razón el autor de esta memorable frase, ¿no? Por no decir infeliz, pero es parte de lo cotidiano muchas veces en nuestro país, ¿no? Otros anuncios, por ejemplo. Granja de los científicos denuncia que docentes universitarios pagan 500 dólares para ser incluidos en investigaciones. Claro, hoy en día se constituye en una exigencia para la permanencia ya sea en contratos o la ratificación en su continuidad como docentes ordinarios, bajo cualquier modalidad de prestación de servicio, a tiempo completo, dedicación exclusiva, tiempo completo o tiempo parcial. Y que muchas veces el posicionamiento de su nombre a través de los artículos científicos, sobre todo en revistas indexadas, obliga a que esto se convierta en una inversión más que en un gasto, ¿no? Hay que tener en cuenta que por cada publicación que se tenga en esas revistas indexadas, el docente recibe una retribución en nombre del esfuerzo, a nombre de la entrega y sobre todo de la agitación de la bandera de la investigación, descubrimiento de nuevas verdades, entre otras cosas así. Pero en el fondo, la historia es otra, ¿sí? Granja de los científicos. Por otro lado, el CONCITEC se pronuncia sobre el tráfico de autorías de artículos en revistas indizadas y comunica las acciones que emprenden. Hasta hace un instante les había mencionado sobre la cualidad que hoy en día tiene nuestra sociedad, que es una sociedad estrictamente punitiva, ¿sí? Pero ¿cómo podemos reducir nosotros ese efecto de la infracción? ¿Cómo podemos hacer de que la ética se convierta en un elemento de inicio para cualquier tipo de actividad? Ya sea de orden doméstico, ya sea de orden personal, de orden sentimental, de orden financiero, de orden laboral, de orden directivo, o cualquier tipo de orden, ¿sí? Por eso que aquí formulo también algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué puede motivar, sí? A los transgresores de la norma, ¿no? A que incurran en esta compra de artículos, ¿no? O el pago de una determinada cantidad para que puedan ser incorporados como autores, sin saber nada del tema, por cierto, para que se conviertan en autores de una publicación. ¿Estamos frente a una sociedad permisiva? ¿Estamos frente a la modernidad líquida, según Sigmund Bauman, como les he mencionado? ¿Aún estamos a tiempo para poder corregir estas imperfecciones o estas asimetrías que comúnmente suelen pasar en sociedades como la nuestra? Creo que estas preguntas no son las únicas, puede haber toda una larga lista de preguntas para ver dónde está la falla, en quién recae el error, si el error son las entidades que regulan este tipo de infracciones, si los códigos de ética que existen en diferentes entidades, así como la ley del código de ética en la función pública, no es suficiente, o estamos frente a una permanente amenaza de la infracción, no, del ciudadano sobre las reglas existentes, no. Creo que esto lo conocen como personas díscolas, no, si no me equivoco, aquellas que no respetan las leyes. Hay que tener cuidado porque ya hay una experiencia, y en Europa lo conocen, por ejemplo, de sociedades balcanizadas, es decir, aquellas sociedades donde se desconoce prácticamente todo lo que corresponde al orden en su estricta denominación. Y en algunos otros casos se denominan también sociedades del desorden, ¿sí? Es decir, donde prácticamente la ley no impera, ¿sí? Un caso muy común, lo tenemos aquí nomás cerca, que es Haití, que es un país donde el desgobierno prácticamente se ha consolidado, y que ese país es prácticamente dominado por pandillas, ¿no? El control de todo ese país se encuentra a cargo de delincuentes, lamentablemente. Pero, en fin, no creo que estemos por ese camino, pero si estamos a tiempo, como dice la última pregunta, podemos nosotros ofrecer una sociedad distinta para las futuras generaciones. Por otro lado, también es importante hablar sobre la integridad de la investigación. ¿Esto corresponde a una oportunidad o es una desventaja? Vamos a ver aquí. Les mencionaba hasta hace un instante sobre qué es plagio y qué es copia. Según la RAE, plagio es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas o haciéndolas pasar como propias, ¿sí? Sin embargo, dice copia, es una imitación de una obra ajena, con la pretensión de que parezco original. La pretensión. Sin embargo, la comunidad académica señala que plagio consiste en presentar como propio todo o algunos elementos de una obra protegida por derechos de propiedad intelectual. Habría que ver lo que Indecopy tiene hoy en día como documentos de protección de autoría. Autoría para los que elaboran software, autoría para partituras musicales, autoría para artesanos, autoría también para los documentos que se producen en las entidades públicas. No vaya que ustedes hayan tenido que quemar muchas horas elaborando un documento para que luego ese documento sea tomado por otra entidad y lo publique como suya. Habría que revisar ese documento de Indecopy que les acabo de señalar. Muy bien. ¿Y qué dice con respecto a la copia? La comunidad académica. La copia es la reproducción no autorizada de un texto, fórmula o similar durante la realización de algún tipo de evaluación académica. Es decir, aquí marca prácticamente la diferencia. Lo que se puede entender o se puede deducir es que el plagio es aquello que se toma de manera indebida y se hace pasar como propio, mientras que la copia se constituiría prácticamente en todo aquello que solamente concierne en una actividad de evaluación de carácter estrictamente académico. Creo que por ahí encontramos una primera diferencia, bastante marcada diferencia y quizá lo que habíamos observado antes tendría sentido. Habría que buscar mayor información para ratificar esa coherencia entre este mensaje entrecomillado o simplemente seguir sometiéndolo al rigor de la burla. Muy bien. Cuando hablamos de plagio, hay que tener en cuenta si es un plagio por oficio o es un plagio por omisión. Y acá yo invito a que todos los que están presentes a una suerte de recuerdo de cómo fue nuestro paso por el colegio o cómo fue nuestro paso por los primeros años en la universidad. Indistintamente si fue público o privado. Si fuimos plageros por oficio o fuimos plageros por omisión. Yo creo que desde mi propio punto de vista, para no comprometerlo mucho a ustedes, en algunos casos fue por omisión y en algunos casos estuve tentado a hacerlo por oficio. ¿Por qué por omisión? Porque son precisamente errores que se cometen con cierta frecuencia en esos primeros intentos de querer efectuar trabajos académicos o trabajos de investigación. En los colegios era muy común que se otorguen asignaturas antes. Perdón, asignaciones escolares. Incluso se vendían asignaciones escolares. Cuando no existía, por ejemplo, el internet, cuando no existía la inteligencia artificial, tipo el chat GPT, que hoy en día facilita muchísimas cosas. Y que tampoco está regulado. Y que se presentaban trabajos perfectos. Pero muchas veces cuando eran sometidos a la demostración de lo que ha comprendido sobre el trabajo entregado, es ahí en donde se encontraba o se demostraba que en realidad no era trabajo suyo. Pero también hay otro tipo de plagio por omisión, conocido como por omisión a través de la inexactitud. Y esto corresponde precisamente porque cuando nosotros estamos redactando algún tipo de trabajo, citamos de manera equivocada el nombre del autor. Y en algunos otros casos, omitimos el autor, el año o la página de la cita, de la fuente que hemos tomado para la redacción de dicho trabajo. Entonces, estamos frente a un plagio por omisión. Pero vamos a la parte más grave, más delicada, la que está censurada, incluso hasta tiene connotación ya no solamente ética, sino hasta moral. Plagio por oficio. El parafraseo, el autoplagio, del cual había mencionado, el plagio directo, o sea, esto ya no tiene nombre. El basado en fuentes y obviamente la manipulación. ¿Manipulación de qué? De fuentes, no creo. Debe ser la manipulación de resultados. Toma aquella información de alguna fuente consultada, de alguna memoria, de alguna tesis, de algún informe, y textualmente copia todo lo que considera interesante para completar su trabajo. Estamos frente a un tipo de plagio por oficio. Hay algunos casos. Encuentra un gran párrafo interesante vinculado a su tema de investigación que puede completar las hojas que necesita para la presentación del trabajo, la sección de ese capítulo. Y lo que hace es precisamente copiar textualmente dicho párrafo y pide al chat GPT que lo parafrasee. Obviamente el chat GPT ayuda muchísimo en eso, pero también hay que tener cuidado en que el chat GPT se convierta algo así como una memoria externa o un reemplazante de nuestra capacidad crítica y reflexiva. Estamos frente al parafraseo. Muy bien. Vamos a ver la evolución que debemos orientar precisamente hacia la pertinencia. Esta es una suerte de comparativo para poder ver qué es lo que ofrece hoy en día la tecnología y toda la industria de la editorial, publicaciones periódicas, no periódicas, e-books, entre otros. Estamos hablando precisamente de las bases de datos. Esto es EBSCO, VELEX, PORQUESO, DILO, SCOPUS, SCIENCE, DIRECT, DIALNET, entre otros. Si estamos adscritos a una entidad educativa, académica, universitaria, no universitaria, incluso escolar, podemos tener acceso a esta base de datos y podemos obtener información arbitrada, como les había mencionado. Obviamente información válida para la construcción de algún tipo de trabajo académico. Esto sí es válido emplear, pero también es importante tener en cuenta la importancia de la identificación de nuestro tema de investigación para ver qué fuentes debemos emplear. No obstante, también hay que tener en cuenta que parte de todo este proceso de adecuación a las nuevas exigencias de cumplimiento ético en todo proceso de investigación ha tenido un antes y un después. Ese antes corresponde precisamente a la recurrencia de muchos a estas páginas como el Rincón del Vago, que prácticamente tenía trabajos listos, hechos, solamente para anillar y presentar. Otro caso típico, todo se extraía de Wikipedia. Wikipedia hay que tener cuidado porque es una página donde uno puede editar datos. O sea, tú puedes quitar datos, puedes agregar o puedes hasta distorsionar la información real que se puede encontrar en ella. En alguna oportunidad, haciendo un buceo en Wikipedia, había visto que Obama, el expresidente norteamericano, ya había muerto. Y el hombre estaba, creo que hasta candidateando. Entonces, alguien ha efectuado algún tipo de adecuación o modificación de esta información. Por eso que este tipo de fuentes no son recomendables. Pero en alguna oportunidad, seguramente le han salvado del apuro a muchos. Igual, monografías.com, recurrente, bastante utilizado, y seguramente muchos hasta se han graduado con este tipo de trabajos. No lo sé. Eso ya queda al escrutinio y la introspección que cada uno puede hacer, como una suerte purga académica de lo que se ha hecho antes de la existencia de estas grandes megabases y bases de datos. Y otro caso, aunque la imagen no parezca muy, ¿cómo lo llamaríamos? A ver, que no nos afecte tanto. Buenas tareas también se ha convertido en una de las páginas bastante acudidas por aquellos que necesitaban trabajos sumamente rápidos a la vez. Pero por otro lado, también hoy en día, si existe una suerte de información abundante y oportunidad paralela a las bases de datos, encontramos, por ejemplo, al estilo ChatGPT o el ChatGPT.4 o el ChatGPT Pro, entre otros. Incluso tienen algunos hasta suscripciones gratuitas y otros en modo de ambiente de prueba que les permite obtener información de todo tipo. Hasta se pueden hacer resúmenes de diapositivas, entre otros. Pero no solamente el ChatGPT es el único. Tenemos el Haskell, el VAR, que ahora ha sido reemplazado por Gemini, que es una suerte de inteligencia artificial tipo ChatGPT, auspiciada por Google. Tenemos el Réplica. El Réplica se convierte en algo así como una suerte de una conversación tan humana, pero con una máquina. Y que la máquina te empieza a conocer tanto que sabe cómo quieres tú que te respondan. Pareciera ser algo así como la pareja ideal, pero de manera artificial. Y obviamente, el comúnmente utilizado ChatGPT 4.0, el que les he mencionado. Ahora, ¿por qué será 4.0? Esto tiene que ver mucho con la transformación, no solamente digital, sino también con la cuarta revolución industrial que ya se está viviendo hoy en día en el mundo. Y junto con ello aparecen los derechos de la tercera generación. Y obviamente, el BIN, que también se convierte en otra de las oportunidades para poder obtener información. Y la hacemos pasar como si fuera nuestra, solamente haciendo algunos retoques y lo presentamos como si fuese una producción propia original. En todos los casos de la información que se pueda obtener de manera irregular, haciendo uso de estos aplicativos, siempre debe, no se debe excluir el componente de la ética. Sí, muy bien. Ya para ir pasando a las últimas diapositivas, creo que la ética, como había mencionado, no debe ser vulnerada o simplemente no debemos recordarla únicamente cuando nos enfrentamos frente a quienes nos están confrontando respecto a la licitud de nuestras actividades en el proceso mismo y la presentación de un trabajo. No olvidemos que siempre, dentro de todo proceso de investigación, debemos dar una lectura objetiva de la realidad. Aquí señalo, por ejemplo, no deben incitir prejuicios, tampoco estereotipos, no deben incitir ropajes políticos, ni tampoco debe generarse una cierta afectación a personas, ni mucho menos instituciones. Esto nos va a permitir, perdón, esto nos va a permitir a nosotros recurrir. Si tenemos identificada nuestro problema de investigación, nos va a permitir acudir o recurrir al uso de las fuentes confiables, de las que hemos mencionado. ¿Cuáles son? Obviamente las que podemos encontrar en esta base de datos, por un lado. Y por otro lado, también encontrar información en las fuentes periódicas y no periódicas, como les había mencionado. Esto nos va a permitir llevar a cabo una suerte de análisis y discusión sin manipulación de resultados. ¿Qué sucede cuando se manipulan resultados? ¿O qué sucede cuando se quieren ocultar resultados? ¿Cómo ha ocurrido en alguna oportunidad en nuestro presente análisis histórico peruano? Cuando no se quiso dar, por ejemplo, resultados del índice de la pobreza en nuestro país. Seguramente existió alguna necesidad o no se quiso crear una suerte de pánico en el país. Pero en fin, análisis y discusión sin manipulación de resultados es de manera estricta el cumplimiento propio de lo que establece la ética, la responsabilidad, la transparencia y obviamente la integridad, como lo señalo en la parte inferior. Esto que nos va a permitir, obviamente, es generar valor público con la investigación. Generar valor público con la investigación. Reducir, porque va a reducir el efecto de los problemas, va a generar una percepción de bienestar en la población y obviamente apunta a uno de los objetivos del Estado, que es generar precisamente el bienestar social. Todo esto, si lo hacemos de manera correcta, aplicando los criterios éticos, básicamente, nos va a permitir que el trabajo nuestro, con la gran satisfacción que se tiene luego de publicar algún documento, puede permitir que estos resultados de la investigación sean aplicados a otras investigaciones o pueden ser citados, que sería lo mejor. Muy bien, ¿qué dice Sampieri? Por ejemplo, Hernández Sampieri, uno de los clásicos con respecto a las consultas en materia de investigación. No debemos plantear un proyecto que perjudique, dañe o tenga efectos negativos sobre otros seres humanos o la naturaleza. Sí, esto es parte fundamental de la ética en la investigación. Es decir, no deben existir ataques, no deben existir vulneraciones a derechos, no deben existir insinuaciones, ni tampoco deben existir términos peyorativos. La investigación no solamente es la exigencia de la aplicación correcta de los instrumentos para la validación de nuestros resultados, sino que también implica ser respetuosos con los demás. ¿Y por qué hago mención de ello? Vean acá. Y creo que con esto estoy concluyendo. Uno de los libros que leí cuando estuve en la universidad fue precisamente la Utopía Arcaica. Y cada vez que leía la parte del prólogo, pude encontrar que existían críticas muy ácidas, muy duras sobre un autor en particular. En este caso, José María Arguedas. Y hacían insinuaciones que muchas veces hacían suponer de cierta afiliación sexual, de ciertas extravagancias y de ciertos arranques que iban en contra de la violencia propia de la persona, entre otras cosas más. Este libro, La Utopía Arcaica, tiene esa connotación. Y obviamente, si aplicamos lo que señala Hernández Sampieri, estaremos yendo en contra precisamente de la ética en la investigación. Otro documento, como fuente periódica, porque es una revista, en este caso, la revista francesa Charlie Hebdo, que ha sido bastante cuestionada porque tiene una expresión bastante marcada con respecto al rechazo, a la intolerancia, a la burla, entre otras características más, no solamente contra la iglesia católica, sino básicamente tiene una fijación bastante bien marcada por el islam. Y muchas veces esto también ha generado una suerte de relaciones tensas, diplomáticamente hablando, entre la comunidad musulmana y obviamente Francia. Ya hubo en alguna oportunidad un atentado en las instalaciones de esta revista, con cuatro muertos incluidos. Y muchas veces eso es lo que se genera cuando existen factores que atentan contra elementos propios del simbolismo que identifican a determinado grupo cultural. Creo que la investigación no solamente debe ser el punto de inicio para la solución de los problemas, sino también debe ser el punto de inicio para poder acercar a los demás grupos culturales, aún siendo estos diferenciados. La investigación tiene que crear oportunidades para incentivar una suerte de sociedad cada vez más justa. Si queremos nosotros hacer una investigación, apliquemos los criterios éticos desde el primer momento. Actuemos con equidad, actuemos con transparencia, actuemos con criterios propios de la integridad. Y obviamente, cualquier trabajo que nosotros hagamos, siempre orientemos ello hacia la creación y la generación del valor público. Creo que de esta manera nosotros vamos a crear no solamente una cultura de la buena lectura, sino también una cultura de la investigación, pero una buena investigación. Hay algunas buenas prácticas en la actividad científica que se deben tener en cuenta. En primer lugar, ¿qué sucede si un estudiante presenta una tesis cargada o plagada de muchas falencias, de muchas citas que no corresponden al autor, algunos parafraseos propios de las características propias del plagio? Y aún así, este trabajo pasa con la aprobación de los que han sido sus revisores de tesis. La pregunta es, ¿en quién cae el error? ¿O sobre quién pesa la mayor responsabilidad? ¿En quién presentó la tesis o quién la aprobó? Ese es uno de los dilemas que muchas veces suele presentarse en un trabajo de investigación. Algunos dicen porque tienen mucha carga de trabajo y emitieron algunas observaciones que debieron hacerlo si hubiesen tenido mayor tiempo. Lo cierto de todo ello es que hacer investigación no solamente es una responsabilidad del revisor, sino que hacer investigación es una responsabilidad de quienes, desde el primer momento en que uno se inicia en investigación, debe plantear cuáles son las reglas de juego. Y dentro de ellas debe estar de manera insustituible, de manera permanente, la ética. De esta manera, entonces, doy por terminada mi presentación. Si hay alguna consulta que quieran formular, a disposición de quienes están a cargo de la moderación de esta presentación. Y en realidad ha sido sumamente grato poder dar a conocer algunos aspectos que forman parte de un trabajo de investigación que también en algún momento se va a tener que publicar. Muy amable. Gracias por su participación y escucha. Gracias por su participación.